Hoy desperté pensando en nuestro amor Puedo sentir tu piel Nunca olvidaré Cuando tú me dijiste que conmigo quieres ir A lugares donde podamos descubrir Un mundo lleno de pasión Por eso vamos a salir a celebrar Lo que prometimos juntos en aquel bar Dame tu mano, baby, come on Escarroche, quiero que me mostrego Te quiero, que tu alma me ropa Y que juntos descubramos Una noche donde no haya una brocha De lo que se nos ha toque Ser la gente que soñamos Oh sí, 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 sí No dejes nunca de creer en ti Menos dolor y más vivir No dejes nunca de creer en ti Menos dolor y más vivir En esta noche quiero que mi mente Te quiero, que tu alma me ropa Y que juntos descubramos Una noche donde no haya una brocha De lo que se nos ha toque Ser la gente que soñamos Y que suena ¡Suscríbete! Una noche donde no haya reproches Pero lo que se nos antoje Ser la gente que soñamos Gracias por ver el video